Caballeros y malvados experticos, con sus malvados ustedes, el camión recolector Llegó el camión recolector Pasa la voz, pasa la voz Llegó el camión recolector Pasa la voz, pasa la voz La basura fuera de tu casa Que el camión recolector está que pasa Siempre a diario respetando los horarios Pasa la voz a los vecinos del barrio En la puerta de la esquina Vecino y vecina En la puerta de la esquina Vecino y vecina Saca la basura de luna a domingo Por un chocica más seguro y limpio Todo comprometido con nuestro distrito Pa' que el barrio se vea más bonito Demuestra tus valores Un barrio sin basura lleno de flores Así que pasa la voz, pasa la voz El camión recolector llegó Juntos por la limpieza pública Vecina, vecino Respeta los horarios de recojo de basura No la votes en la vía pública Reciclar no es una obligación Es tu responsabilidad Recoge las heces de tu mascota Demuestra tu civismo Cuidemos juntos nuestro vecindario Ingeniero Osvaldo Vargas Alcalde del Urigancho Chocica Juntos por el desarrollo sostenible Jajajaja ¿Y dónde están los otros? Creo que están en el tienda de donas Gracias por ver el video Gracias por ver el video